el purgatorio y el paraíso. Y sin embargo, sabemos que venimos en el mismo mundo. Nos damos cuenta de que aunque tengamos muchas diferencias, desde el espacio no se ven ninguna visión. Estudiando nuestras cosmovisiones, podemos ver que tenemos más en común de lo que pensamos. Como la idea de un universo ordenado. La idea de lo bueno y lo malo. La creencia de que lo que hacemos tiene sentido. La afirmación de que todos nos vamos a intentar. La idea de que podríamos estar equivocados en nuestras creencias. Y el valor de hablar con la verdad, aun cuando hay en contra de todos los demás. La habilidad de usar el tecnología para descubrir más de nosotros mismos y de nuestro mundo. La creencia de que no importa de dónde vengamos, todos queremos lo mismo, amor, felicidad y paz. El entendimiento de que las diferencias entre nosotros nada más son apariencias. Que solo son el resultado de nuestra separación en el tiempo y el espacio. Y la certeza de que, por encima de todo, somos un universo que funciona en armonía. No importa el mundo del que vengas. ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo!